¡Suscríbete al canal! Es una educación positiva que escribí para los atletas chapines cuando se fueron a los Panamericanos en Guadalajara. Su voz tan especial le ha permitido el reconocimiento en el ámbito de la música, donde ha destacado en diversas competencias. Ya ha habido dos años que he ganado, gracias a Dios, la estrella pop de nuestro dial y también una estrella revelación que fue en el 2011 en la feria chapina, que fue cuando me lancé. Y ya también ya estuve nominada a unos premios orgullosos de ser chapín como artista del año. Súper contenta porque estaba incluida entre los nominados por Ricardo Arjona. Por supuesto Ricardo Arjona ganó y se lo merece, pero súper emocionada y es un honor que me hayan nominado también en esa categoría. También ha tenido éxito como chef. Después de estudiar en la Universidad Galileo el arte de cocinar buenas recetas, ganó la medalla de plata en el Festival Culinario de Guatemala en el año 2011. Y un año más tarde logró la medalla de oro en el mismo concurso. Siempre en el 2012, en agosto, obtuvo la medalla de plata en el concurso Junior Chef en West Palm Beach, Florida, dejando el nombre de Guatemala bien representado. Esta vez, su talento como cantante la volvió a ser nominada entre las grandes artistas. Pues súper contenta, re feliz la verdad de que el público me haya elegido. Realmente es un honor que el público me haya elegido como la más votada. Súper contenta, shockeada porque realmente no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Estaba entre la categoría donde hay muchísimo talento, como Gaby Moreno y Oscar Isada, que son talentos increíbles que realmente han expuesto a Guatemala internacionalmente. Entonces, realmente pensé que uno de ellos iba a ganar. King Lobo, por su carisma, es la guatemalteca ilustre en la categoría elegida por el público de Universales.